Tal como lo había manifestado hace algunos días, estábamos ya en proceso de recibir la licencia de construcción de lo que será ese proyecto de la nueva construcción de la planta de producción de la industria licorera del Cauca. Así es que hoy, pues con mucho beneplácito, por supuesto, estamos aquí para recibirla ya oficialmente por parte de la curaduría y bueno, iniciar todo ese gran proceso que sigue de ahora en adelante, que es hacer cierre financiero para poder iniciar el proceso de construcción. Bueno, esta es una obra de tres fases. La primera fase tiene que ver con la construcción de lo que será, digamos, toda la parte de infraestructura, la parte física. Posteriormente vendrá una siguiente fase, que ya será el traslado de la planta, que eso estará haciendo una vez se termine la construcción, que esperamos sea un proceso de 24 a 36 días. Para mí siempre será importante generar estas buenas noticias para el departamento del Cauca. Vuelvo, insisto, hemos trabajado con disciplina y sobre todo con el gran entusiasmo y el amor que le ponemos siempre donde estamos.